La Fiesta Nacional El nuevo reinado de la Fiesta de la Tradición Gaucha Vas a ser el nuevo reinado nacional de la provincia El nuevo reinado nacional de la Fiesta de la Tradición Gaucha Fuerte el aplauso para todas ellas Queremos invitar también a las actuales soberanas de nuestra fiesta Para realizar uno de los momentos más emotivos y más esperados por todos nosotros Porque así como de Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha Desde este momento pasamos a ser Fiesta Nacional de la Tradición Gaucha Nuestras soberanas también van a pasar por una situación de la cual todos vamos a ser testigos Y es que en este momento estamos enfrente de la última embajadora provincial que tuvo nuestra fiesta Estamos hablando de Lucía Turina Que nos representó en la edición anterior como reina Y actualmente es la embajadora provincial de la fiesta Y va a ser la última embajadora provincial Y del mismo modo que Lucía Tenemos el honor de comentarles Que también estamos frente a la primera embajadora nacional de la Fiesta de la Tradición Gaucha Estamos hablando de ella, de que nos representó durante todo este año Como reina provincial de la tradición Gaucha Por su harto trabajo Por trabajar incansablemente por el arañado Nos representó en más de 13 fiestas regionales, provinciales y nacionales Consiguiendo de esta manera ser digna representante de la banda nacional Y te cuento, Loro y a todos los presentes Que no es la primera banda nacional que porta a nuestras reinas Sino que ella también es primera encuelta de la bandera nacional de su colegio Lo cual nos llena de orgullo tener a una reina tan preparada Con tanto contenido Y de esta forma, colocándose la capa por Lucía Turina Que es la última embajadora provincial de nuestra fiesta Coronamos a Josefina como la primera embajadora nacional De la Fiesta Nacional de la Tradición Gaucha Y es nuestra, del arañado Primera embajadora nacional de la Fiesta de la Tradición Gaucha Fuerte el aplauso para Josefina Estamos inaugurando de esta forma Y a través de las manos del señor Intendente Jorge Arroyo Los nuevos atributos Y allá llega la corona La corona que va a aportar nuestra actual embajadora nacional Esa corona que va a ser el símbolo de mando Junto al cetro que ella va a aportar Y que va a guiar su camino Y el camino de la nueva reina Que nos va a representar durante esta edición Y allí, Jorge Arroyo Nuestro actual Intendente Coloca la corona Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para Josefina Nuestra primera embajadora nacional De la Fiesta de la Tradición Gaucha Les comento que los atributos que han sido retirados En esta edición Van a ser presentados en el Museo Un Paseo por la Historia En el Centro Educativo Chacabuco Que se va a inaugurar el próximo jueves 23 de mayo A las 19 horas Las reinas van a tener su museo Y los atributos van a ser expuestos Aparte de todas las fiestas donde nos ha representado Josefina También es primera escolta de la bandera nacional Del Instituto Provincial de Educación Agropecuaria 225 Atahualpa, Xupanqui Invitamos a permanecer en escenario Ya que también No solamente tenemos nueva embajadora nacional Sino que Hay un antes y un después Como lo mencionamos Y así como agradecemos todo el trabajo que realizó Josefina Estamos muy orgullosos del trabajo Que realizó Lucía Turina Que ella es Una representante digna del arañado Y en este momento también le toca a ella A ella despedirse de estos atributos Que la acompañaron durante todo el último año Sabemos cuánta emoción y cuánto amor tiene ella Por esa banda de embajadora provincial De la tradición gaucha Por esta corona Es una pasión Es una pasión Y realmente lo que se siente se transmite Y eso es lo que nos demostró Lucy Durante todos los dos años que ella representa el arañado Así que invitamos también al señor intendente A retirar los atributos como embajadora provincial Y de esta forma también van a ser expuestos en el museo Donde todos ustedes van a poder asistir a partir del próximo jueves También en el marco de nuestra fiesta A las 19 horas va a ser un lugar maravilloso Donde vamos a poder observar todo Toda la historia Exactamente toda la historia Porque son 82 años de historia 59 años de elección de reina Realmente es Invitamos Ahora sí Al señor intendente Fuerte el aplauso A las reinas consagradas Y ex reina Y invitamos también A nuestra actual embajadora nacional A realizar su primer pasado oficial Ante su pueblo Ante su gente Y ante las reinas Que vinieron de todo el país Para visitarla Y darle la bienvenida Con un cálido aplauso A la primera embajadora nacional De la fiesta De la tradición gaucha Muy bien Felicitaciones Para Josefina A continuación vamos a dar lectura De una carta que llega Desde Laguna Larga Desde el Club Esportivo A la Comisión Organizadora De la Fiesta Provincial De la Tradición Gaucha Con medio de la presente Nos dirigimos a ustedes A fines de manifestarles Nuestro especial agradecimiento Al ser invitados a participar De la edición 82 De la Fiesta Provincial De la Tradición Gaucha Nuestra institución Quiere resaltar La vigencia del evento popular Y de alto valor patrio Los ciudadanos en particular Y en las instituciones en general Merecen rescatar cada año El valor que tuvieron aquellos Que inclinaron e iniciaron El proceso independentista De nuestro país Hoy seguimos bregando Por un país cada vez más federal En el sentido más amplio De la palabra Para esto Desde las instituciones sociales Entendemos que estamos aportando Hacia ese objetivo estratégico Sin más Aprovechamos la oportunidad Para saludarlos Con mucho efecto Con nuestra mayor estima Y diferencia Firma Sergio Sassiloto Presidente del Club Esportivo De Laguna Larga Quien hace llegar sus palabras Y su efecto Y su saludo Fuerte el aplauso A continuación La nueva Embajadora Llegó su momento Llegó su momento Su momento De agradecimiento No sé José Si querés decir vos Unas palabras personalmente Que invitamos Muy buenas noches a todos Bienvenidos Espero que les estén pasando Una noche maravillosa Quería agradecerles a todas las reinas Y a todos los que están presentes Esta noche Y en especial a mi familia Que me acompañó Durante todo el año Y Fabio Muchísimas gracias Por estar presente Todo el año A mi mamá Que me acompañó A todas las fiestas Mi hermana Que estuvo presente En cada detalle De la ropa Y bueno Decirles que estoy muy feliz Y orgullosa De haberlo representado De la mejor manera Y bueno Muchas gracias Por este nuevo título Que les tengan Muy buenas noches Y le quiero entregar Un presente Al señor Intendente Fuerte el aplauso Bueno En primer Gracias Bueno En primer lugar Quiero darle las gracias A toda la gente El arañado Por dejarme de ver Los representados Un año más Yo fui la actual La ex Reina Perdón La autogésima Reina Y luego Bueno Propuse Ser embajadora Es por eso Que ahora además Esta fiesta Actualmente nacional Consiste con una embajadora Que haga ayudar A toda La organización A seguir difundiendo Esta fiesta Porque esta fiesta Tiene mucha historia Y es muy lindo Que todo el mundo La conozca Así que bueno Gracias a mi familia Por haberme acompañado Siempre Y gracias a todos Disfruten toda la noche Y bueno Feliz Gracias Gracias